Jackie puede estar casada con hijos, ¿no era necesario poner como parte de su libro? Las recientes declaraciones de Elizabeth Gutiérrez, actual esposa de William Levy, acerca de lo que escribió Jackie Bracamontes hace años. En su libro autobiográfico La pasarela de mi vida han dado muchísimo de qué hablar. Recordemos que William Levy supuestamente tuvo un breve romance con Jacqueline Bracamontes mientras protagonizaban la exitosa telenovela Sortilegio. El día de hoy, durante el programa El Gordo y la Flaca, los conductores hablaron sobre el tema y Lili Estefan no se quedó de brazos cruzados. Eso lo hacen todos los hombres que me están viendo. Si bien Lili Estefan no tomó la decisión de irse del lado totalmente de Jackie o totalmente de Elizabeth, ella sí dejó muy clara cuál es su postura respecto al hecho de que Jackie destapara su romance con el galán cubano. Después de estar casada, con hijos, jamás me imaginé que era algo que iba a poner como parte de su libro. En pleno programa, Lili Estefan mencionó que cuando salió el libro de Jackie, a ella la dejó muy sorprendida. El hecho de que la guapa actriz incluyera ese capítulo de su vida como parte de su libro autobiográfico, como si fuese algo demasiado importante, que sí o sí tenía que meter. Sí creo, sí creo que a lo mejor no era necesario. A lo mejor más libros le ha vendido, no lo sé. Lili Estefan quiso aclarar que hasta este momento ella no ha leído el libro completo de Jackie Bracamontes, pero piensa que tal vez incluyó ese romance con William Levy, porque tal vez ha sido lo más relevante que escribió en el libro. Lo cierto es que sean peras o sean manzanas, a Lili Estefan sí le pareció bastante raro que se incluyera esto en la publicación. Raúl de Molina, por su parte, sí quiso aclarar que el rompimiento entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy es un tema que se ha tocado durante años y años. Parece ser que ellos se vienen separando desde hace mucho tiempo y que hasta este momento, después del anuncio de William Levy a través de redes sociales, ni siquiera se ha confirmado. La verdad es que en esa relación, ambos actores han estado entre muchos dimes y diretes, que si vuelven, que si truenan, que si regresan, que si no. Qué lástima que ahora de verdad se están separando. No sé si es de verdad, esto es algo que él puso Raúl y quitó. Después de esto, Lili Estefan cuestionó a su compañero, asegurando que probablemente esto se trate nada más de un truco publicitario. O probablemente es tan seguido que ellos tienen contratiempos. Que William Levy como que se desesperó, escribió ese mensaje en redes sociales. Después se arrepintió y lo borró. En lo que ambos presentadores sí coincidieron. Fue en reconocer que Elizabeth es una de las mujeres más guapas, bonitas y sexys de toda la televisión. Después de que William Levy publicara que su relación con Elizabeth había llegado a su fin, él se desapareció por completo de las redes sociales hasta el día de hoy. Él no publicó ninguna fotografía en especial. Y mucho menos compartió otro comunicado en la sección de historias. Lo que hizo William Levy fue pronunciarse a través de una publicación. Pero de su hijo Christopher. En esta imagen, Christopher Levy, el hijo de William y Elizabeth, aparece en blanco y negro mirando al horizonte. En la descripción, él escribió, contacto visual. A los pocos momentos, su madre reaccionó con un bello elogio hacia su hijo, escribiendo, mi niño guapo. A los pocos minutos, William Levy apareció en esta publicación escribiendo, exactamente, mi chico. Esa es la cosa más importante del mundo. Hasta este momento, nosotros todavía tenemos muchísimas dudas acerca de por qué William Levy publicó primeramente el comunicado asegurando que su separación con Elizabeth Gutiérrez era algo que sin duda alguna había llegado. Lo raro es que a los pocos segundos, él lo borró por completo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.